Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y vamos a hablar de Macarena Olona. Básicamente el resumen es, no tengo ni puta idea de qué coño está haciendo Macarena Olona y nadie lo sabe y ella creo que tampoco. El resumen es eso, qué coño es Macarena Olona, es que no es nada ahora mismo y no lo digo como algo despectivo, lo digo porque no se ha definido en nada, no está diciendo nada, no está haciendo nada, o por lo menos a la vista, a lo mejor está haciendo sus cosas en la sombra para luego sacar un partido regenerador de no sé qué, pero no tengo ni idea. Básicamente Macarena Olona es la que se presentó en Andalucía por Vox y allí fracasó, no porque obtuviera más resultado, que no considero que obtuviera más resultado, sino porque no entró en el gobierno, porque PP consigue mayoría absoluta, porque tal, y fracasó en el sentido de que se fue para allá, dijo que se quedaría independientemente del resultado e incumplió su palabra. Y para mí eso es un fracaso político, o sea, ahora qué credibilidad tiene, pues poquita. Y entonces también tuvo problemas con Vox, que no sé si es que ella se fue, la echaron, no sé qué problemas internos hubo, dijo que tenía una baja por enfermedad porque le impedía seguir el ritmo, no sé qué, y entonces a los dos días de coger la baja por enfermedad y no sé qué, bueno, baja por enfermedad, dijo, me salgo de aquí porque enfermedad, y a los dos días dijo, voy a montar un proyecto propio, hostia, pero no estabas fuera por enfermedad, hostia, que te tienes que recuperar y ahora te metes en otra cosa, no lo entiendo. Pero bueno, ¿qué coño es Macarena Olona ahora mismo a día de hoy? ¿Qué pretende? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere que creemos, que entendamos de ella? O sea, es que me recuerda un poquito a Rosa Díez, que fundó UPyD como excisión de Vox, pero sin ser ni siquiera Rosa Díez. ¿Qué Rosa Díez? O sea, UPyD se toma broma porque, bueno, consiguió muy poco. Que en 2007 conseguir dos escaños en plena burbuja está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que luego desapareció como Ciudadanos y tal. Pero bueno, oye, antes de la rotura del bipartidismo, que encontrar ahí un nicho, no estuvo del todo mal. Pero es que Rosa Díez, con UPyD, sí que tenía diferencias con el PSOE, sí que planteaba cosas diferentes, sí que tenía... Joder, había distinción y había objetivos diferentes. Sí que proponía algo, pero ¿qué dice Macarena Olona? ¿De qué habla? ¿Qué menciona? Aquí, por ejemplo, tenemos un tuit que ha puesto... Bueno, es que le podemos escoger muchos, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en este. Un tuit sobre esta, yo imagino que será la querella esta que le ha puesto a Pascal o Vox, a Pedro Sánchez, por lo que está haciendo con el Constitucional y demás. Entonces dice, anuncios de querellas, sin recorrido a ninguno. Macarena es abogada del Estado. Entonces, si ella dice que no tiene recorrido alguno, pues no lo sé, supongo que será verdad. Bueno, también dijo el secretario de Andalucía, pero bueno, yo no tengo ni idea. ¿Qué dice ella que no tiene recorrido? Vale. ¿Qué emocionarán a los más hooligans y solo contribuirán a una escalada de la atención institucional? ¿Emocionar a los más hooligans? Vale. ¿Solo contribuirán a una escalada de la atención institucional? ¿Cuánto peor mejor? ¿Serenidad? ¿Pero qué cojones era Vox? Si no eso precisamente de, hemos venido aquí a hacer política sin ser a la derechita cobarde y a plantear verdaderamente los valores de la derecha y a hacer batida cultural. Si es que precisamente eso era Vox. Vox llegó a algo precisamente por ser eso. No, Ciudadanos no era eso. O Ciudadanos empezó siendo eso, pero dejó de serlo y se fue a la mierda. ¿Qué es Macarena Olón ahora? ¿El nuevo Ciudadanos? ¿Quiere ir de centro centrado sin tensión institucional? Planteemos cosas, pero sin molestar al PSOE. ¿Eso es? O sea, UPyD, Ciudadanos, Macarena. Pero sin decir nada claro. Entonces, ¿qué plantea? ¿Qué quiere hacer? Serenidad. Si precisamente Vox importa a alguien porque no defiende la serenidad. Porque lo que hemos tenido a la derecha ha sido siempre serenidad. Siempre ha sido una derechita. Es que ni siquiera derecha. Ha sido el centro izquierda que venía el PSOE a aumentar el tamaño del Estado, aumentar las regulaciones, aumentar los impuestos. Y luego cuando había la alternanza, el PP se dedicaba a hacer funcionar las cosas de la izquierda, a mantener las subvenciones a todos los chiringuitos de la izquierda, a todos los chiringuitos feministas, a los sindicatos, absolutamente todo. E incluso a acrecentar, solo que más lentamente, el tamaño del Estado, las regulaciones, los impuestos. Los impuestos no más lentamente. Muchas veces a Rajoy ha sido el que más ha subido los impuestos de la historia de España. Entonces, ¿qué viene a vendernos Magdalena Rona? ¿Rajoyismo? ¿Con eso va a hacer algo ella? ¿Se va a inspirar en Soledad de Santa María y va a decir las mismas cosas? Es que no entiendo el propósito de esta mujer. Es que, haciendo charlas con comunistas de formación obrera, juntándose con... Cada tipo de gente que dices, ¿por qué? No, es que tenemos cosas en común. Bueno, pero... Muy pocas. Y para debatir entre sí, pues está muy bien. Pero... Dar visibilidad y voz y tal... ¿Qué ganas? Es que no entiendo. ¿Qué pretende? Pues yo extraño a Rajoy, por lo menos notaba risas. Sí, claro, todo el mundo. O sea, y... A ver, Pedro Sánchez ha hecho bueno a Rajoy. Pero... No sé. Veo un pequeño inconveniente en esta querella. El delito de conspiración para delinquir no existe. ¿Vale? O sea, si lo dice José María de Pablo y lo dice Olona y tal... O bueno... Puede ser. Sí, o sea... Este tío es muy fiable. Lo llevo siguiendo mucho tiempo y... No bastante fiable, ¿no? Muy fiable. O sea, no le he visto equivocarse en nada. Que yo sepa. O sea, no he visto nada suyo que yo haya visto luego que esté mal. Entonces, bueno... No sé. Pone esto de... Mira, he sido de Vox y no odio a los judíos. Aunque en el programa electoral, en las 100 medidas de Vox, tenía cosas a favor de los judíos. Que nunca entendí por qué. O sea... ¿Por qué? ¿Por qué importaba eso? Queremos que España con Israel... No sé qué. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Luego estaba lo de... Vox paga a Infoblogger. Yo sé que no paga a Infoblogger. Yo sé... Yo... Yo sé que Vox no paga a Infoblogger. No os lo puedo demostrar. Porque... ¿Cómo coño se hace? Pero yo sé que no. Yo lo tengo muy claro. Pero es que también dijo que Vox paga a España bola. Entonces, tiene la misma credibilidad una cosa que la otra, ¿no? Entonces, si yo sé que Vox no paga a Infoblogger y Macarena no lo le ha causado a Vox a pagar a España bola... Sinceramente, no me creo ahora que... Bueno, tampoco me lo creía antes porque no me había pruebas. Pero es que ahora tengo clarísimo que no tiene sentido, ¿no? Pero entonces dice... Una cosa peor que esa es... Quien paga a Manda, yo sigo mi camino en libertad. Entonces, antes no estabas en libertad. Cuando defendías las cosas que defendías cuando estabas en Vox, era mentira. Todo lo hacías por dinero. Es decir, eres una persona que por dinero se vende y dice otras cosas. Y que luego cuando no consigue el cargo se va a Andalucía. Y que ahora pretendes que nos fiemos de ti. Cuando estás admitiendo que por dinero te haces lo que sea y que si no sales te piras. Es que no creo que sea buen camino esto, ¿eh? No sé. Lo veo muy raro. No entiendo lo que está haciendo Macarena Olona. Quizá luego tiene un proyecto muy bueno. Pero de momento no... No sé. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.